Mi nombre es Liz Mogollón y hoy con Manga College les traemos dibujando a Black Widow Estos son los materiales que vas a necesitar Básicamente para este tutorial vamos a trabajar con una paleta de acuarelas Con pinceles tipo suaves para acuarela también y de diferentes tamaños y con un goterito cuenta gotas Estos materiales son indispensables para poder trabajar nuestro proyecto Voy a utilizar un papel de gramaje alto y lo voy a cubrir con un marco de cinta A continuación ustedes pueden observar que tengo una paleta En esta paleta voy a mezclar los diferentes tonos Y luego de esto voy a humectar un poco las cantidades de tonalidades que estoy trabajando Esto va a permitir que de la cantidad de agua que yo agregue Pueda trabajar tonos más transparentes o más intensos De eso se trata la acuarela de jugar básicamente con el agua Aquí utilizo mi cuenta gotas y voy humectando cada uno de los tonos Y en mi paleta hice algunas mezclas para los tonos de la piel de nuestro personaje Previamente he realizado el boceto de mi personaje Y es importante que el dibujo lo hayan hecho en color, no en lápiz Para que no se les manche con el agua Fíjense que trabajé con el gotero y apliqué unas gotas Hago un ligero soplo y dejo que el agua se esparza alrededor de la piel Esto va a permitir que adquiera nuevas formas De la cantidad de agua que yo agrego va a quedar el tono más oscuro o más claro Por eso en aquellas áreas del rostro donde son mucho más iluminadas Voy a agregar mucho más agua y el agua se va a encargar solito de hacer las difuminaciones La acuarela es una de las técnicas más precisas Requiere bastante práctica Pero en la medida en que ustedes van trabajando con ella van a familiarizarse Trabajo tonalidades ligeramente naranjas, algo de verdes Me voy hacia los tonos morados Porque vamos a trabajar una paleta de tonos fríos en el área de las sombras Y de tonos cálidos en las áreas de la luz del rostro Poco a poco voy agregando los tonos Y también es importante que en la medida en que ustedes trabajen Algunos sectores dejen que poco a poco se vaya secando Normalmente lo que ustedes ven húmedo en el papel cambia totalmente cuando seca Entonces eso me da paso para que yo pueda trabajar la acuarela a través de capas Fíjense que poco a poco voy moldeando todos los elementos faciales de mi personaje Como les decía, los colores en la acuarela son transparentes Dependiendo de la cantidad de agua que yo aplico De la cantidad de capas también con la que trabajo La acuarela me permite trabajar una pincelada suelta Y me ayuda muchísimo a tener mucha más definición Cuando voy a trabajar con ella en los rostros En la medida en que voy trabajando las diferentes capas Aquí en este momento estoy trabajando ya lo que es el área de los labios Como les decía, empiezo de forma tímida con un tono rojo de base Le agrego agua para aquellas áreas en donde quiero más brillo Y poco a poco iré mezclando todos los tonos fríos en el sector de las sombras Para darle definición Fíjense que en la medida en que va secando la acuarela Va tornándose en diferentes tonalidades Eso me permite arreglar algunos detalles Ir modificando otros Y va a permitir que esas difuminaciones queden muy muy bien logradas Aquí también humedecí el cabello Y ahora me voy a ir con la paleta de tonos rojos Característicos del cabello de la vida negra Y básicamente aplico el agua sin miedo y voy soplando Muchas veces encuentro algunos estudiantes que les da miedo un poco La técnica de la acuarela al comienzo Es normal que suceda esto Porque ustedes no tienen como un control sobre ella Como yo les decía Igual que el sumie Es una técnica que expresa libertad en la pincelada Entonces el agua va ella misma a traducirse en diferentes formas Y esa es la parte bonita y estética Y es como la mística de esta técnica De poderla llevar a cabo de esta forma Entonces poco a poco voy modelando Y definiendo a través de las gotas y del agua Y voy dejando que el pincel hable a través del papel Voy modelando el cabello Y me voy como les mencionaba anteriormente Con tonos fríos en los sectores de la sombra Y unos tonos bien cálidos en las áreas de la luz Y eso también se aplica para el sector del cabello El estilo del cabello es suelto, es libre Lo trabajo de esta manera Ahora me voy para el sector del traje Previamente humedecí el papel Y poco a poco voy diluyendo los tonos La técnica de la acuarela tiene diferentes técnicas para trabajar A veces se puede sumergir completamente el papel Y preparar A veces se puede trabajar casi que en seco Con no tanta cantidad de agua Y nos da un acabado diferente Fíjense que aquí Como les mencionaba Lo importante es que nuestro boceto Previamente lo hayamos dibujado con unos colores Usando un color prismacolor Puede ser un color graso De tal forma que cuando yo vaya a trabajar con el agua No se me vaya a correr o manchar Que ese es uno de los errores a veces Que se cometen De hacer un boceto previamente con lápiz Y nos damos cuenta que cuando humedecemos Se nos mancha todo Aquí voy poco a poco trabajando Lo que es el uniforme Y bueno, aquí les muestro desde este pro plano Básicamente lo que estoy haciendo con el agua Con el gotero Ya aquí me enfoco en lo que es el sector del fondo Agrego las gotas de agua Y como les decía La corela les da esa libertad creativa De jugar con los colores Les da nuevas formas Formas abstractas Diferentes tonalidades Es ideal también para trabajar fondos Y aquí estoy soplando Para que adquiera nuevas figuras Nuevas formas Para el elemento del fondo Es como una explosión del color Y a mí me encanta usar el color Así que realmente Me encantó usar esta técnica Me encantaría también Que ustedes me mostraran Sus trabajos en acuarela Cómo les va Y bueno Ya aquí dejé secar un poco Y voy a trabajar en los tonos más intensos Ya aplico tonos negros Tonos oscuros Paletas de azules De morados Ya para profundizar en estas sombras Entonces ustedes lo que pueden hacer Es que pueden trabajar su boceto por partes Van dejando digamos que algún sector de su dibujo vaya secando Y se van enfocando en otro Y así poco a poco van logrando trabajar en la composición Ya aquí está totalmente seca la ilustración Y con un esfero blanco especial para hacer iluminaciones Ya trabajo como esos brillos finales En el área de los ojos y en el rostro Entonces fíjense que el fondo tiene una explosión también de color Hicimos como un splash en el fondo Como drops, como gotas también alrededor Y bueno El resultado final es el siguiente ¡Suscríbete al canal! Esperamos que este tutorial les haya gustado Recuerden suscribirse a nuestras páginas en Youtube Visitar nuestras páginas de internet Estamos en cursos vacacionales Los esperamos Estamos en plenas inscripciones ¡Nos vemos!